Buenos días, sí, mira, el día domingo estamos arrancando a las ocho y media de la mañana la campaña de vacunación antirrábica 2015. Esta campaña está dirigida a todos los ciudadanos, es totalmente gratis para que lleven a todas sus mascotas a vacunar. Las mascotas que se vacunarán el día de hoy son mascotas que no se vacunaron en la primer campaña de vacunación antirrábica. Sí, mira, iniciamos esta campaña de esterilización de perros y gatos el día 17 de septiembre y se va a estar culminando el día 27 de septiembre en las diferentes comunidades del municipio de Claxco. Por ejemplo, el día de hoy, 20 de septiembre, la esterilización de perros y gatos se lleva a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Casablanca. El día lunes, 21 de septiembre, en El Rosario y en San Antonio Huachoticla. El 22 de septiembre, en Buenavista y San José Tepeyahuaco. El 23 de septiembre, en Lagunilla y Las Vigas. El 24 de septiembre, en La Martinica y Sotoluca. El 25 de septiembre, en La Herradura. El 26 de septiembre, en Iturbide. Y el 27 de septiembre, cerramos en la colonia Postal y Vista Hermosa. Este, cabe señalar que los puestos de esterilización se ubican en las presidencias de comunidad y esta campaña es totalmente gratuita. Pues a todos los ciudadanos del municipio de Claxco que acudan con sus mascotas a la vacunación antirrábica y también si alguno de ellos quiere esterilizar a sus mascotas, este, que ubiquen nuestros puestos y si no lo pueden leer en la página de Facebook de Comunicación Claxco, ahí se tiene toda la información en dónde se ubicarán los puestos. También ahí en la oficina de regidores, con la regidora de la Comisión de Salud, ahí les damos, les proporcionamos toda la información que necesiten. Muchas gracias.